Saludos, mi nombre es Edison Rubile Desma, estoy aquí en dos últimos minutos para hacer una denuncia con respecto a un vehículo que ya anteriormente había hablado de eso. En este momento quiero denunciar que estoy recibiendo amenazas, estoy recibiendo estacionamiento. Me han llamado personas para darme supuestas soluciones que no son convenientes para mí y yo quiero seguir mi protesta y mi denuncia para que se me ayude, por favor. Exactamente, ¿qué pasó? Yo compré un vehículo en una agencia, se llama Brady Auto Import. El vehículo, yo duré tres años con él y traté de vender el vehículo. Cuando traté de vender el vehículo, me dicen que el vehículo tiene un injeto del chasis en la Policía Científica de Química de Santiago, porque quien me lo iba a comprar me dice que había que llevarlo, que yo no sabía. Entonces, como yo en el conocimiento que tenía de vehículo, que nunca había comprado nada, y yo compré un vehículo en una agencia, no sabía que tenía que llevarlo al químico, porque se supone que una agencia te va a vender un vehículo correctamente bien. Eso fue lo que yo me supuse. Entonces, cuando llamo a la persona de la agencia, me dice, no, que la policía lo que quiere es dinero. La policía lo que quiere es dinero. Me busca una abogada, supuestamente cuñada de él, y no me acuerdo bien el nombre, pero creo que se llama Kenya Gómez, algo así. Y me dice, ella te va a resolver. Y yo digo, pues está bien. Voy con mi amigo Pablo, busco el dinero, le llevo el dinero, que quedamos de acuerdo, la abogada y yo, que son 27 mil pesos. Yo se lo llevo al dueño de la agencia, a Bredi, a su agencia. Cuando, nada, yo estoy esperando, pues me dieron dos días para resolverme el caso. Ya el caso tenía como una semana. Y llamo a la abogada y le pregunto cómo va mi caso. Me dice que ella me está resolviendo porque tenía que hablar con un coronel, que era en ese momento quien daba la libertad a los vehículos que estaban en esa área. Yo le dije que estaba bien, cuando después me dicen que el carro se lo van a trasladar hacia aquí, hacia Santo Domingo. Y yo vuelvo y llamo a la abogada y ella me dijo que no se ha podido hacer nada, pero que ella está resolviendo. En fin, el carro lo traen aquí. Yo vengo aquí inmediatamente y pregunto por el carro, porque yo todavía tenía, en mi inocencia, yo pensaba que el carro no me lo iban a dar cuando lo revisaran aquí. Vuelven y revisan el carro aquí y me dan un documento que dice que el carro está injetado y que no puede salir a la calle así. Voy a Santiago, me recomiendan una abogada. Con esa abogada yo comienzo un proceso legal ante el Palacio de Justicia. Entonces, cuando comienzo el proceso, quien me vendió el vehículo, Bredi Zapata, dice y alega que el carro podía tener esa anomalía porque yo tuve un accidente en el pasado en el vehículo. Y es cierto, como él me dice eso, mi carro yo lo reparé en el seguro que fue Sosa Autopintura y yo hice mi reporte, todo de seguro, de amé. Voy al seguro, voy al taller. Ellos me dicen que no, que ellos no llegaron a esa área de chasis. Vuelvo a Santo Domingo, donde está el carro. Le pido otra verificación al fiscal Francio Malzoto. Le digo que me verifique, por favor, nuevamente el vehículo y le traigo el reporte del seguro. Me dice el fiscal que no, que mi carro estaba así anteriormente, que el accidente que yo tuve no afectó la numeración en este chasis para estar alterado. Entonces, vuelvo a Santiago con los documentos firmados por Francis Soto que dicen que mi carro, ese accidente no sufrió el chasis donde está la numeración. No tuvo nada que ver. Entonces, la única defensa que alega la agencia es que yo tuve un accidente y que de ahí viene la raíz del problema. Yo continúo mi proceso de demanda y luego de, al cabo de dos o tres meses, que yo estoy en el proceso de la demanda, ahí lo citan a la fiscalía y el fiscal Ponce de León recibe nuestra querella, o sea, mi querella la recibe y le dice a él incluso que desde que entramos, le dice a él que sí, que él sabe que los carros entran así, que los carros entran esa anomalía, que ellos saben que eso pasa. En cuestión, ni lo dejó hablar. Le puso otra cita para que él llevara un documento que certificara de aduana que el carro entró legal y que pagó todos los impuestos correspondientes. Cuando el día de la cita, él no fue a la cita. Ese día él no fue. Yo fui yo solo. Ni fue él, ni fue su abogado, ni fue mi abogada. No fue nadie. Y yo hablo con el fiscal y le digo, ¿qué pasa? Y me dice que lo espere ahí para esperar que ellos lleguen porque si no está toda la parte, entonces... Ahí está, exacto. Y yo esperé alrededor de una hora y media, dos horas. No llegó nadie. Vuelvo y le pregunto al fiscal. Y me dice que lo que corresponde es una orden de conducencia. Llamó a mi abogada. Le pregunto sobre eso, que no sabía lo que era. Me dice, ah, no, es una orden de arresto. Pero yo ahora no puedo porque me cayó algo en un pie y es todo indispuesta. Por eso fue que ella no fue a la cita. Por eso fue que ella no fue a la cita, según ella me dice. Le digo, yo no, pues está bien. Ella me dice, pero eso es algo simple. Tú vas al palacio con los documentos que tú tienes y ellos te van a entregar la orden de conducencia. Eso se lo entregan a cualquiera porque ya tú... Tiene una orden de un fiscal. Digo yo, pues está bien. Voy al palacio. Hago una superfila. Busco todos los medios y me informo. Me dicen que no, que en el palacio. Con el fiscal que me atendió. Vuelvo para el palacio al otro día. Y Ponce me dice que tiene que ser a través de la abogada. Llamó a la abogada y me dice que puedo ir a la base. Vuelvo para la base. Y no me recibe, no me dice nada. Me dicen que no, que es por el palacio. Vuelvo y llamo a la abogada y ella me dice que cuando ella se mejore. Porque ella estaba indispuesta. En ese show duramos la abogada y yo aproximadamente de dos a tres semanas. Yo esperando que ella se mejore y que me pueda buscar la orden de conducencia para que la persona me resuelva mi problema. Cuando vi que ya no había remedio, que no me pudiera resolver, le digo a la abogada que me entregue los documentos para yo buscar otro abogado y buscar la orden de conducencia. Porque me dijeron, eso es solamente solicitar la orden de conducencia y en dos días te la dan. Y ya puedes resolver tu problema. Yo le dije que está bien, que no haya problema. Busco otro abogado y le digo sobre eso para que me busque la orden de conducencia. Porque yo necesitaba la orden de conducencia para que me resolvieran. Ese abogado cuando viene donde mí, lo que me entrega es un documento de archivo. Me dice que mi caso está archivado y que no se podía hacer nada porque estaba archivado. Le pregunto que por qué, que como eso, comienzo a leer de una vez los documentos. Y veo que quien archivó mi caso no fue ni siquiera el fiscal que cogió mi caso, sino otra fiscal. Se llama John Nelly Valerio. Y yo digo, ok, me quedo en el aire. Ahí yo no hallaba ni qué hacer. Por eso yo decidí utilizar los medios de comunicaciones para que me puedan ayudar con este proceso y este caso que yo llevo. Porque es un caso un poco complejo. Y yo veo que estoy estancado por todas partes. Y digo ahora mismo lo mismo que yo estaba diciendo, lo mismo que le dije a un fiscal. Si hay una querella, hay una denuncia, tiene que haber un culpable porque hay un problema. Porque el problema no lo estoy diciendo yo. Lo dice la misma policía científica, que el carro tiene problemas. Entonces, si el carro tiene problemas y hay una querella, tiene que haber un culpable y tiene que salir el culpable. Si soy yo el culpable, que caiga todo el peso de la ley sobre mí. Pero hay un culpable y hay que buscar el culpable. No pueden archivar un caso y olvidarse de eso simple y llanamente así porque ya, porque ellos quisieron. ¿Y no te dieron alguna razón por la cual archivaron el caso? Simplemente lo archivaron y ya. Entonces, dice en el expediente de archivo, porque había pasado el plazo, que no sé cuál es el plazo que ellos alegan, que pasó el plazo de reclamo. No sé cuál es el plazo que ellos alegan tampoco. Porque yo siempre estuve persistente. Yo iba y me le dormía en el palacio, a Ponce de León. Yo iba y me le dormía en Santiago. Yo iba y me le dormía en el palacio. Y pasaba la mañana entera esperando poder hablar con él. Después solicitando una cita con yo, Nelly Valerio, que fue quien me archivó mi caso, que nunca me ha dado la cara. No sé quién ni siquiera, porque quien me recibió siempre fue su secretario. Y al final me dice que ella está de viaje. ¿El secretario cómo se llama? No tengo su nombre realmente. Entonces, después que yo hago mi caso público, después que yo hago mi caso público ahora, y hablo sobre el tema, porque yo mismo fui varias veces al palacio a solicitar que me atendieran y me dijeran, me dieran respuestas sobre mi caso. Y nunca se me dio respuesta. Entonces, yo estaba solicitando una notificación de archivo personalmente hacia mí, que soy el afectado. Porque según el Ministerio Público, o sea, según los fiscales, la fiscal que archivó el caso, ya le habían notificado a mi abogada anteriormente, por esa notificación nunca llegó a mis manos. Yo nunca supe si el caso lo habían notificado o no habían notificado el archivo para poder ajustarlo y darle continuidad a mi caso para que se resuelva. ¿Y trataste de comunicarse con la abogada para saber si le había llegado? Sí, yo traté de comunicarme con la abogada, pero ella me dijo que ella me dio mis papeles y que yo tengo mis papeles en la mano, que ya ella se desligó del caso. Entonces, ahora yo hice mi caso público y todo, yo duré, por así decirlo, meses, detrás de ellos, semanas, tratando de que me dieran esa notificación de archivo y no... ¿Cuánto tiempo tienes tú en este proceso? Diez meses. Yo duré mucho detrás de ellos, semanas, tratando de que me dieran una notificación de archivo y no me la dieron. Cuando mi caso se hace público, que yo vengo aquí también a Santo Domingo y me dicen a mí que trate de comunicarme allá en Santiago, en el Palacio de Justicia, con Kirsa Abreul, que era la encargada como del área de los fiscales, para que entonces ella abra una pequeña investigación en el Palacio para ver qué es lo que está pasando con esos fiscales que archivaron mi caso y que no le dieron solución. Porque mi caso es un caso claro, es un caso de estafa. Yo tengo una querella, una demanda, una denuncia por estafa. Es un caso penal. No debería de durar diez meses. Porque cuando es penal, es algo que se resuelve rápido. Porque cuando es civil es que se le da larga el asunto por las investigaciones que se abren. Entonces, yo voy al Palacio a tratar de hablar con Kirsa. Voy y pregunto por ella. Me dicen que ella no está, que le esperara. Me paro en una esquina del Palacio y por el ajo, que cogieron mis videos en las redes sociales, me llama una persona y me dice, ¿tú eres muchacho del video? Digo yo, sí, del carro, sí, ok, pues ven, ¿para qué hablemos? Digo, pues también no hay problema. Me llevan a una oficina donde entran varios fiscales, incluyendo a Ponce, y hay un fiscal que me dice que él está suplantando al titular del Palacio. El titular es Osvaldo Bonilla, se llama. Y me dice, mira, yo soy suplente de Osvaldo, me hablaron de tu caso, me dijeron para que te diera la notificación del chivo, para que tú puedas continuar tu caso y para que lo puedas ajustar. El fiscal Ponce también me dice que, porque yo lo había mencionado en ese video, que él siempre trató de ayudarme y que eso no fue como yo dije. Yo digo, bueno, me archivaron el caso y usted fue el que me atendió y yo necesito que se le dé continuidad o que se resuelva mi caso. Porque tiene que haber un culpable obligatoriamente. Donde hay una querella y más estafa, alguien tiene que ser el culpable. Y yo quiero que se destape esa olla que hay ahí. Ahí hay algo y tiene que destaparse y tiene que resolverse mi caso, lo cual no se ha resuelto. Entonces, para resumir un poco el tema, cuando me llevan hacia esa oficina, hay varios fiscales, como ya digo, me están dando un buen trato, pero hay una persona en específico que está utilizando tonos amenazantes hacia mí y ni siquiera me dejaba hablar. Siempre me interrumpía y quería como meterme presión psicológica. Yo no sabía quién era esa persona. Cuando yo salgo del palacio, yo comienzo a investigar de una vez porque yo estoy muy empapado de todo lo que tiene que ver con mi caso, porque yo estoy tratando de resolver. Aunque soy una persona de bajos recursos, por lo menos tengo un poquito de conocimiento y estudiésele él y yo investigo. Investigue quién es esa persona, lo cual después la persona que me estaba amenazando, descubro que esa persona ni siquiera es fiscal. Esa persona se llama Mario José Almonte, ni siquiera es fiscal. Estaba utilizando palabras amenazantes hacia mí y ni siquiera me dejó hablar y me interrumpió bastante, lo cual yo me sentí mal y dije que no podía contar con ninguna persona en el palacio porque entonces me están pisoteando mis derechos. Hay entonces tratos de hablar mío similares o iguales al mío que están pasando en Santiago. O sea, mi opinión personal es que en Santiago hay una red de tráfico de vehículos gigantesca, gigantesca, que nadie se ha atrevido a hablar de ella, que yo creo que fui el primero en tener el valor de hablar de eso y a raíz de eso me han escrito muchas personas mandándome pruebas y diciendo que le está pasando algo parecido. O sea, es una red de tráfico de vehículos que hay en Santiago gigantesca y esas redes, porque yo mismo me sorprendí que como ellos van a tapar mi caso así y me van a echar a un lado y no pasó nada. Entonces tiene que ser por algo bastante grande. ¿Tú trabajabas en tu casa? Sí. ¿Qué tú hacías? Uber. En el video que posteaste en las redes sociales decías que tienes hijos y que eso te estaba dificultando la manutención de tus niños. ¿Cómo te estás haciendo? Ahora, mimito, yo estoy sobreviviendo, por así decirlo. ¿Y qué te digo? Estoy comiendo porque tengo una familia que gracias a Dios me ha ayudado bastante. Tengo muchos amigos como Pablo, por ejemplo, que hoy estoy aquí gracias a él porque costió todos los gastos para nosotros subir a casa en Santo Domingo. Y se me hace difícil, pero ¿cómo te digo? Pidiendo, por así decirlo, pero a las personas de mi entorno. Quiero mandarle un mensaje claro a Miriam Germán, al presidente Luis Abinader, que si ven mi video traten de mandarle un mensaje a la juventud de este país a través de mí de que en este país sí hay justicia y que los pobres y las personas que somos de bajos recursos sí contamos con el apoyo y la justicia de este país. Que eso es lo que yo busco. Que a través de mí también los jóvenes podamos contar con justicia. Que lo que le están pasando a cualquier problema no tomen la vía de la violencia como yo no la estoy tomando. Que mejor busquen ayuda o con los medios de comunicación o con las personas que de verdad cumplen con la ley, que no se venden y que de verdad cumplen con la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!